Bien, en Ferreira han tomado una empresa de hormigón por 25 despidos, se trata de hormigones Córdoba. Uno de los trabajadores dice, no tenemos ninguna novedad, la firma funciona también en Mendoza. Pues el senador nacional dijo que tiene muchos empleados en el Senado solamente por la obra social. Él explicó que dijo que hay 45 colaboradores porque debe tener, por ejemplo, 10, lo que hace es dividir entre los trabajadores la mayor cantidad posible para que tengan, aunque sea, la obra social. Hay varios de planta permanente de todas maneras. Un abuelo deberá pagar la cuota alimentaria de sus nietos aquí en Córdoba. La jueza de la Cámara de Familia, Graciela Moreno, de Ugarte, explicó que la ley obliga a los familiares en línea recta ascendente. Es decir que los abuelos tienen que hacerse cargo porque el padre no hubo forma de que se ocupara de ellos. El ejemplo de que es en línea recta significa, haciendo una salvedad, que no es a los colaterales. Por ejemplo, un tío no correspondería que se haga cargo. Tiene que ser el abuelo y lamentablemente tendrá que ver qué ingreso tiene porque no es un solo chico, son varios.